bueno uno sabe bailar y dos tiene falda y la falda como que aporta un poco el movimiento me entiendes estás con jean vicky no te sientas tan mal estoy seguro que vicky tenía falda y se veía igual de mal pero 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 o sea hay una explicación detrás me entienden no está crítico la verdad si digo algo bueno vuelve abuelas lejos alto vuelas muy alto ya apáguenme la verga por favor y sabes que es lo mejor de todo que me costó 100 bits la mejor inversión de mi vida y ese chorizo tan grande y gordo pero eso qué es mira mira se veía grande está pequeñito pero así nomás me gusta no yo quiero eso el ciego el ciego ya andy no te emociones xd 4 tranquilo tranquilo